Bueno, ¿se acuerdan de las macetas que había comprado para el acuario? Pues bueno, son estas de aquí, aquí está una, ahí está otra y tiene un poquito de algas y aquí está la otra y bueno, están un poquillo tristes, tienen solamente musgo de java y eso es porque había probado poner muchas plantas dentro de esas macetas y bueno, estas macetas las compré ya que no pudo poner plantas en esto del acuario porque ese señor de ahí la saca siempre que pongo una planta por aquí siempre estaba ya flotando en unos dos días más o menos entonces yo quise poner estas macetas para probar dije pues ahí yo creo que puedo poner una planta no, no creo que la alcance y no, o sea, lo que hacía es que se metía así en vertical y empezaba así a jalar las plantas y como en una semana ya había sacado las plantas y pues tampoco funcionó entonces si tienen goldfish pues está difícil poner plantas pero bueno, al menos el musgo creo que ahorita ha funcionado ya tiene una